El día de hoy les voy a enseñar a cómo aumentar los megahertz de su memoria RAM Como podrán ver en este momento yo tengo 2666 megahertz Pero después de hacer lo que les voy a enseñar en este video voy a tener más de 3000 megahertz Así que si tú quieres tener más megahertz y subir la rapidez de tu computadora y tener más FPS Quédate hasta el final del video que hoy te enseñaré a cómo aumentar los megahertz de la memoria RAM Pero pues bueno, antes de comenzar a aumentar los megahertz Es muy importante investigar cuántos son los megahertz que soporta tu procesador y la placa base Por ejemplo, de procesador yo tengo una Ryzen 3200G y de placa base o de placa madre yo tengo una A320MK Así que lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador Lo que vamos a buscar son las características del procesador que tenemos y la placa base que tenemos En mi caso yo voy a poner características del Ryzen 3200G Vamos a irnos, por ejemplo, yo en mi caso a donde dice AMD Ryzen 3200G Bien, si nos vamos más abajo aquí tendremos pues las especificaciones Bueno, aquí en mi caso me aparece velocidad máxima de memoria que a mí nada más me permite máximo 2933 Bueno, yo actualmente tengo 2666 megahertz Así que digamos que pues estoy bien, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es aumentar los megahertz a 2933 Y si podemos más de 3000 Bien, ¿por qué digo que investiguen pues los megahertz que soporta tu procesador y la placa base? Pues bien, digo esto porque a la hora de poner yo que sé, 4000 megahertz Lo más probable es que después de guardar los cambios y ya después de reiniciar la PC Va a aparecer la pantalla negra y no vas a poder acceder a la PC Bien, no pasa nada, simplemente podemos darle de nuevo a la BIOS y pues configurar de nuevo las megahertz Y pues bien, no va a pasar nada con la compu de que ya no vas a poder arreglar nada Simplemente nos va a dejar volver a la BIOS y pues volver a ver los megahertz, ¿no? A cambiarlos Por eso les digo que investiguen Pero de todos modos, por ejemplo, si a mí me deja más de 3000 megahertz en vez de 2933 Pues lo pondré Pero cuando no me aparezca un pantallón negro Bien, lo mismo que hicimos con el procesador lo vamos a hacer con la placa base Bueno, ya que hayamos buscado las especificaciones y lo que soporta nuestra memoria RAM Ahora sí vamos a proceder a entrar a la BIOS a cambiar los megahertz Como les vuelvo a enseñar, actualmente tengo 2666 megahertz Y después de hacer los pasos que vamos a hacer, vamos a tener más de 3000 megahertz Así que voy a proceder a entrar a la BIOS y nos vemos en el celular Pues bueno, ya estamos aquí en la cámara de celular Así que lo que voy a proceder a hacer es apagar la PC O bueno, directamente reiniciarla Para no estar apagando y prendiéndonos la PC Y bien, si no sabes entrar a la BIOS, te explico Ya cuando esté apagada así totalmente la PC Y cuando vuelvo a prender el teclado, automáticamente la vamos a picar así a F2 Así, así, sí, ya prendí de nuevo Si les aparece esto, así por ejemplo lo que dice F2 o escape Y luego les va a dejar entrar a la BIOS Y bien, a lo mejor en su placa base no les deja pues entrar a la BIOS con F2 Y a lo mejor les entra a dejar con escape Así que pues bueno, como les digo Cuando ya vuelva a prender el teclado O la pantalla que no se queda así como que con un gris clarito Pues le pican a escape o a F2 así muchas veces Pues bueno, ya que estemos en la BIOS Lo primero que vamos a hacer es cambiar lo que vendría siendo lo de DOCP Que a lo mejor ustedes lo tienen de una diferente manera Porque les digo, yo tengo una placa pues ASUS A320 Y a lo mejor tú tienes una GB o yo que sé O si no, busquen en YouTube sobre cómo pues encontrar la DOCP o no sé Pues bueno, en mi caso me va a aparecer en deshabilitado Pero lo que voy a hacer es picarle y ponerle en Profil 1 Porque así estaríamos aprovechando pues lo que vendría siendo la memoria RAM Y pues que tenga más rapidez Bien, ya después de poner eso vamos a irnos donde dice Advanced Mode Que esto si lo tienen todas las placas bases, pues el modo avanzado Le vamos a picar y luego vamos a irnos acá donde dice i Tweaker Ya que estamos aquí, que de hecho también aquí nos aparece lo de DOCP Vamos a irnos acá abajo donde dice Frecuencia de la Memoria Como podrán ver actualmente tengo 2666 MHz Que bien, a lo mejor yo lo tienes en automático Pero pues yo lo tenía en 2666 Y les dije que era importante investigar porque como podrán ver Hasta me permite pues más de 4200 MHz Que obviamente mi procesador no va a aguantar eso Y bien, de hecho les voy a mostrar una prueba de lo que pasa cuando ponen MHz O más MHz de los que soporta tu procesador Bueno, yo en mi caso voy a poner 3400 MHz Que creo que mi procesador no lo va a aguantar Así que lo vamos a poner en S Mode Y luego en Guardar y Salir Le vamos a dar a OK Y vamos a esperar a que se realice la PC Para que vean que nos va a aparecer como un pantallón negro Y bien, como podrán ver me aparece un pantallón negro que dice pues América Megatrends Y bien, como podrán decir acá dice Press F1 to Run Setup Vamos a picarle F1 y como podrán ver me regresó a la BIOS Para que vean que no pasa nada Y bien, ya que les mostré la prueba ahora sí continuamos Volvemos a iTweaker Y bien, lo máximo que a mí me permite poner son 2933 Como investigamos Si les soy sincero a lo mejor les permite pues un poquito más de MHz Obviamente no si les aparece 2933 que es lo que te permite tu procesador No sé que le vas a poner unos 4000 que es pues no, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me caso me permite 2933 Pero creo que si le pongo a 3066 MHz Bueno, lo que investigué creo que sí me dejaría Así que le voy a poner 3066 MHz S Mode Y Guardar y Salir Le voy a poner OK Y a esperar a que se reinicie la PC Pues sí gente, sí me dejó poner los 3066 MHz Y vamos a comprobar que sí los tenemos Pues bien, ya regresamos al OBS Y ahora sí vamos a comprobar que sí tenemos esos 3066 MHz Vamos a irnos al administrador de tarea Y luego vamos a irnos a rendimiento Como podrán ver actualmente tengo 3066 MHz Así que comprobamos que sí subimos 400 MHz más Y pues bueno, a la hora de tener más MHz Obviamente esto te va a ayudar a la hora de pues jugar a tus juegos Que se haga más rápido, que tengas más FPS Así que pues bueno gente, esto ha sido todo Muchas gracias por ver el video hasta el final Y nos vemos en el siguiente Tutor Gal Bye Bye suscríbete y dale like